Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estivemos por lo menos tan bien como estoy yo. No tengo tan mala cara para la noche que me pegué ayer, así que no digáis nada. Estoy camino a ejercer mi derecho al voto y ya me doy cuenta de que hubo un tiempo que voté, y no me refiero a hacer seis meses, porque ahí no pude votar, estaba con dos gilipollas perdidos en la montaña, si queréis ver dónde estaba, mira el vídeo que habrá por aquí. Lo que quiero decir cuando digo que ya voté es que hace un año más o menos decidí votar a alguien que realmente sabe mis problemas, mis necesidades, mis inquietudes, sabe cómo resolverlos y si no lo sabe lo aprende. Hace un año aproximadamente decidí votarme a mí, que soy el único que puede resolver mis problemas, mis necesidades. Dejé de pensar que otros tendrían que resolver mis problemas, dejé de pensar en qué haría otra persona por resolver mi vida y me puse a resolverla yo, hacer aquello que quería hacer, vivir la vida como realmente yo creía que me merecía. Esa es la mejor opción que puedes hacer, vota a quien quieras, pero bótate a ti, porque tú eres el único que realmente puede hacer algo por tu vida, ellos no te conocen, ellos no saben quién eres, el único que te conoces y que sabe lo que quieres, eres tú. Vótate a ti y por lo menos sabrás si eres suficientemente bueno para saber qué es lo que quieres. Deja de ponerte excusas, deja de buscar otros documentos, bótate a ti y lucha por lo que tú quieres conseguir y la forma que tú quieres conseguirlo, porque ellos nunca lo harán por ti. Hasta aquí el videoblog de hoy, no me doy para más, así que lo voy a dejar aquí. Estoy muy felices y nos vemos mañana. Gracias por ver el video.